El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha dado su visto bueno a la Ley Renacer, una normativa que posibilita la imposición de sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y atacar la corrupción. Esta medida pretende enviar un mensaje contundente de rechazo a las acciones de Ortega y Nicaragua tras los resultados de la cuestionada elección del domingo, donde el mandatario se religió por cuarta ocasión consecutiva. Continuaremos usando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega Murillo. Esta legislación transmite un mensaje contundente y ofrece nuevas herramientas para abordar el gobierno corrupto y autoritario de Ortega Murillo y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. Pero más que sanciones a funcionarios, hay un tema específico que causa preocupación a los sectores productivos nicaragüenses. Se trata de la eventual revisión del Tratado de Libre Comercio, conocido como DR-CAFTA. Es decir, la economía que mueve este país es la ganadería, ¿verdad? Y la ganadería es permanente en los 365 días del año y los 12 meses del año. Sin embargo, aquí hay productos que mueven mano de obra, pero los mueven con ciertos momentos en el año, como el café, el maní, todos los otros productos, el agro. Sin embargo, la ganadería es el rubro más importante de la economía de este país. Y siendo más importante que no quieren golpear al pueblo, creo que no van a tratar de hacer algo con el DR-CAFTA. Habrán otras medidas que están tomando y que toman los gobiernos de Europa, de Estados Unidos, todos, que son medidas tal vez que no quieren golpear al sector del pueblo ganadería. Entonces, me parece, por lo menos yo soy optimista, sigo creyendo que eso no se va a tocar, porque lo que supuestamente quiere el gobierno de Estados Unidos y otro gobierno no es golpear al pueblo. Y esto, 600, 700 mil trabajadores, 148 mil productores. El gobierno de Nicaragua ha respondido en múltiples ocasiones a estas medidas de presión de Estados Unidos y las cataloga como acciones injerencistas y colonialistas. Son demonios. Marcos Medina, Noticias 12.